Este es el Guarache de Don Burro. El Guarache del Ángel, pues. El Guarache te chingaba la birria. El Guarache te chingaba la birria, te despeñabas, te bañabas. Se la bebía y yo te ponía la botella y el Guarache. ¿Así por las mesas? Sí, por todas las mesas. Ok, gente, si no le recordamos esto, nos venga el toque. Entonces, le recordamos que tenemos una página en el Facebook que se llama Dopamina. La pueden buscar como Dopamina Rock, ¿verdad? Diabonan. Facebook, diabonan Dopamina Rock. O si no, búsquenos ahí en el buscadorcillo de la lupita. Búsquenos como Dopamina. También tenemos un hashtag que se llama Dopamina Life, ¿verdad? Sí, también. Ya, sí, ¿no? Con la vena. Estamos metidos en esto, las nuevas tecnologías. Vamos, nos gusta saltar de lo oldie a lo más moderno. Vamos a algo más moderno. Maluma, baby. Ey. Vamos, mi tambor. Cuatro, baby. Cuatro, baby. Cuatro, baby. Los rojos. Cuatro, baby. Cuatro, baby. Cuatro, baby. Cuatro, baby. Cuatro, baby. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!